Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mí, toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, mi música lo tiene fuerte Bailando y se baila así, estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienzar, sé con sí, sé con sa Masheri, la 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 la, Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, le gusta Los DJ no mienten, le gusta a mi gente, y esto se fue mundial No le bajamos, ma nunca paramos, es otro palo y tal ¿Y dónde está mi gente? Está mucho latente ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3 Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Y botella para arriba, sí, lo tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Y seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Y botella para arriba, sí, lo tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Mi papi es latente ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video